ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas esto que sucede con Bitcoin es malo para Bitcoin ¿por qué no decimos esto? pero más que malo para Bitcoin quizás es malo para el mundo cripto fijaos, hoy estamos a 9 de septiembre hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 1, 2, 3, 4, 5 noticias de Bitcoin que dicen Bitcoin a la expectativa del debate presidencial 10 de septiembre bueno, que le puede interesar a Bitcoin o no nos da un poco igual ¿vale? nos da un poco igual luego, hay miedo en el mercado de Bitcoin y criptomonedas el índice de miedo y codicia ¿vale? pues ya está Bitcoin habría tocado fondo según datos de los ECHE los libros de los ECHE se han contado de que la caída podría haber terminado eso está bien pero digamos que todo el discurso es alrededor de Bitcoin hay miles y miles de criptomonedas Bitcoin, el señor David Bataglia Bataglia Bitcoin va a los 180.000 dólares eso es inevitable no sabemos es cuánto pero es inevitable ¿vale? de costes de tasas de interés de evaluación del dólar impulsará la cotización de Bitcoin eso está claro otra cosa es ¿hasta dónde? ¿cuándo llegará? etcétera, etcétera si tienes un valor en 60.000 que va a llegar a 180.000 y dices bueno dentro de 20 años va a llegar a 180.000 o sea a lo mejor hago los números y no me interesa dentro de 5 meses llega a 180.000 me interesa ¿vale? tenemos una criptomoneda que se llama Catanubiscoin Catanubiscoin ¿vale? el 22 de junio de 2025 estará 0.04 eso es un 130-140% desde el precio actual eso lo sabes con certeza que cuando se listan los echer pero aquí hay demasiadas noticias de Bitcoin señales de que se acerca un rebote para el precio de Bitcoin ¿vale? el día anterior el 8 1 2 3 4 4 noticias 8 que es domingo hay ahora en graja de minería de Bitcoin en Venezuela Bitcoin atraviesa su tercer trimestre en 5 años los ETFs de Bitcoin marcan récord negativo 8 días de salida de dinero bueno pues esto es una noticia de que de los ETFs van a entrar y salir basta según interese a veces entrará a veces saldrá el precio de Bitcoin está sujeto a los ETFs y eso lo sabíamos el indicador que detectó máximos históricos de Bitcoin ahora muestra que queda recorrido alcista ¿vale? la herramienta llamada NUPL vamos a ver que dice NUPL la zona roja de NUPL siempre ha dado buenos puntos de venta vamos a buscar el NUPL aquí tenemos la venta de TradingView a roja aquí está zona roja zona naranja zona verde zona verde es zona de compra perfecto zona roja es zona de venta 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 ¿qué quiere decir que todavía no ha llegado zona de venta? pues sí efectivamente aquí la zona de compra verde 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 ahora estaríamos entrando en una posible zona de venta zona de compra indicador on-chain estos son del 7 de septiembre indicador on-chain posible señal alcista de Bitcoin del 7 de septiembre vamos a ver vamos a ver si esto se mueve aquí a ver si tenemos algo más el NUPL se calcula como la diferencia entre valor del mercado y el valor realizado de Bitcoin una criptomoneda dividida por su valor de mercado hay zonas de compra zonas de resentimiento alcista zonas de resentimiento bajista a ver 7 1 2 3 3 3 del día 7 sábado claves para entender los logros del salvador tras 3 años de ley Bitcoin perfecto Bitcoin es el mejor aliado de los venezolanos perfecto es claro que esto es una web enfocada a Venezuela y Argentina principalmente sobre todo a Bitcoin pero deberíamos de abrir miras porque si no es malo Bitcoin seguirá subiendo en este ciclo según un indicador de TradingView vale alertas bajistas en Bitcoin se incrementan o sea una opinión y la contraria a ver que indicador es este vamos a ver el indicador en Ortex High vale TradingView vamos a ver aquí este indicador la cotización de Bitcoin podría ingresar en este periodo de máximos dollar cost average total profit end halving bueno lo acabo de entender vale puntos amarillos donde se aplica la estrategia de dollar cost average bueno pues ya está el 6 tenemos un montón prácticamente un web o sea tenemos aquí como 8 o 9 noticias Bitcoin cae por debajo de 55.000 alertas bajistas vale el reloge político de Bitcoin se consolida en Venezuela viernes de alta volatilidad o sea 6 o sea que claro entre semana un montón de noticias ¿cómo cambiar el panorama de Bitcoin desde el 5 de noviembre con las elecciones norteamericanas vale bueno indicadores aquí súper chulos y tenemos hay un montón de analistas que hablan de estos indicadores que están todos encantados es decir hay todo un discurso en base a Bitcoin y en base a la retalda de Bitcoin y el resto de criptos como que no existieran o sea es decir hay un 60, 70, 80% del discurso con Bitcoin vale vamos a ver 6 prácticamente 10 10 10 10 10 10 artículos 200 millones de dólares salían de los ETFs de Bitcoin el poder del fuego de USDT impactará en Bitcoin en cualquier momento vale el crecimiento de la capitalización es buena señal pues es cierto ¿verdad? campaña de donaciones el ciclo de 4 años de Bitcoin ha muerto esto sí que es cierto esto yo creo que sí por lo menos no está tan claro vale María Corina Machado que es de Venezuela propone utilizar Bitcoin como activa de Venezuela el rendimiento está dando Bitcoin el oro y las acciones en 2024 esto es el 5 a pesar de la baja de los inversionistas institucionales están dispuestos a comprar más Bitcoin Coinbase construye al 11% del suministro total o sea 2,27 millones esto es el 5 que es jueves los ETFs están afectados al precio de la moneda totalmente vale una empresa de minería a ver o hablas del precio o hablas de los indicadores sobre el precio o hablas de la minería hablas de la política entonces hay todo un discurso alrededor de Bitcoin que yo creo que le perjudica vale que yo creo que focaliza sobre todo en Bitcoin en Bitcoin en Bitcoin y Bitcoin no da para más o sea Bitcoin es una castaña a nivel técnica o es la versión 1.0 de las cripto y no se puede hacer prácticamente nada y no sé me da la sensación de que os salimos de este discurso o realmente no vamos a hacer nada o sea si queremos una al siso pues tiene que haber un cambio o sea tienen que hacerse cosas porque para ahora mismo no vemos que se hagan cosas realmente o sea vemos un discurso como bastante como diría enfocado al trading a las instituciones vale y al Bitcoin como salvador del mundo que yo que sé ya me he que saburrido la verdad Glassnode detecta tensión en Bitcoin vale esto es el 5 Ethereum revierte la historia superan cuáles activas a Bitcoin Salvador logra ingresos de 200 millones con su administradora de fondos Bitcoin datos on-chain para anteanticipal vale donde va el precio este indicador dice que llegará a 125.000 claro el cuarto banco este es importante es lo único importante de todas el cuarto banco de más grande de Suiza ofrece servicios de Bitcoin y criptomonedas entonces todos son opiniones o sea pocas realidades o sea pocas empresas que digan hemos hecho esto concreto con Bitcoin y con Ethereum y tal o sea hay mucho movimiento político o parece ideas de movimiento político que realmente dices cómo va a afectar los tipos cómo va a afectar Trump cómo va a afectar no sé qué hoy Trump es amigo mañana es enemigo la Kamala Harris es amiga hoy es enemiga al menos una sensación extremadamente extraña o sea entonces merece la pena meterse aquí en este jardín o sea sí va a llegar a 120 180 pero pero ¿cuándo? o sea ¿cuándo va a llegar? porque si esto empieza a subir o no y se queda ahí muerto y empiezan a caer todas las criptos y todas estas dice no Ethereum se va a usar un montón vale sí se usa ¿y el token? bueno una cosa es que se use telefónica se usa un montón y a lo mejor la acción no sube el banco se usa un montón y a lo mejor la acción no sube es decir y a lo mejor una empresa una acción sube un montón aunque la empresa no se usa mucho por ejemplo ¿cuándo? esta empresa se usa un montón sí vale y yo ¿cómo le saco rendimiento? capa 1 de Ethereum se usa pero si empiezan a hacer cambios para que prácticamente no cueste nada usarlo y no se genere pasta entonces ¿de qué me sirve que se use mucho Ethereum? si no sé si no si no hay dinero ¿de qué me sirve Ethereum si no me genera dinero? ¿de qué me sirve Bitcoin si no me genera dinero? si de repente la velocidad que todo el mundo le pone de llegar de aquí a 100.000 en marzo o en abril del año que viene a lo mejor pues es el abril del año siguiente entonces ¿qué estamos ahí? esperando llegan las elecciones y ahora llegan las bajadas de tipos y ahora llega no sé qué siempre está llegando algo pero no no hay nada tangible entonces aquí es tangible hoy está 0.0166 y dentro de nueve meses exactamente el 22 de junio de 2024 perdón de 2025 estará a 0.04 cuando se liste en los exchanges tipo PankySwap tipo MEXC eso es la realidad oye yo compro ahora y en nueve meses tengo 200% 250% de 0.0166 a 0.04 y mientras tanto tengo un stacking en tokens que me dará un 30% fantástico o 25% me da igual es fantástico o sea algo concreto no te vamos a cambiar el modelo ya tenemos el stacking y tenemos la fecha y tenemos el precio porque ahora llega Bitcoin ¿qué te da? no te da nada oye si ahí el mercado va en buena onda sube ¿qué te da Ethereum? pues si cada cambio que hacen es para reducir las comisiones y para reducir el rendimiento de la red o sea la red se usará más pero a mí me llegará menos pues ¿para qué coño quiero Ethereum? si la red se usa más y a mí cada vez me llega menos eso es importante entonces esta retórica de Bitcoin es fantástica maravillosa pero ¿dónde está la pasta? no vemos pasta o sea no vemos pasta de todas las noticias la mayoría son paja o sea todo el mundo dando sus previsiones paja pero la única interesante es oye el banco tal ofrece servicios de criptomonedas coño fantástico por lo menos una noticia buena un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas una noticia importante saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04 0.04 dólares por token ese es el precio que he listado en los exchanges centralizados y descentralizados ¿cuándo lo haremos? en 2025 todavía estás a tiempo y pues empezamos ya empezamos hace unos días el desarrollo del proyecto ¿vale? ya está físicamente empezando los yacimientos aquí tenéis el material que estamos sacando ahora mismo ¿qué material es? oro con cobre o cobre con oro y otros metales preciosos ya estamos trabajando en esto y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo ¿vale? ponemos absolutamente todo a vuestra disposición esta es la zona ¿vale? este es un socavón que va a ir poco a poco aumentando pero lo importante salimos a 0.01 empezamos la preventa a 0.01 y la salida al mercado es a 0.04 vosotros calculáis dentro vídeo principal ¿vale? ¿vale?